Dios Aleluya Aleluya ¿Qué pasa con todos ellos? ¿Qué pasa con todos ellos ahora? ¡Ah! ¡Pastor! ¡Pastor! ¡Qué bien, qué bueno! Hoy estamos en vivo Pero la gente tiene que estar buscando ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué te pisa? ¡Ven a estar aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Aleluya! ¡Alaba la gloria del Señor que vive! Yo quiero la iglesia ¡Alabando Dios lo que me preparo para este mensaje! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Alabanza al Cordero! 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 ¡Abre tu boca y en la hora! ¡Abre tu boca y en la hora! ¡Y abra tu mejor conocido en el Señor! ¡Alabanza al Cordero! ¡Alabanza al Cordero! ¡Alabando Dios! ¡Alabando Dios lo que me dijo! ¡Alabando Dios lo que me dijo! ¡Ay, caballo! ¡没 Glasgow! ¡En la noche maravilladora que te mandó lo que me dijo! ¡Alabando Dios lo que me dijo! ¡Alabando Dios lo que adลera ! ¡Aleluya! ¡No, Lorda! Amla! Adidd provocas a la palabra del Señor ¡B anda!! ¡Ex la investigación! ¿Qué es el momento? ¿Debe un momento? ¿Dónde están los líderes de esta casa? ¿Dónde están los líderes de esta casa? ¿Y tú estamos a ver que no entiende? ¿Cuál es? ¿A la historia? ¿A la historia? ¿No te parece que hay aquí en la vida de un año? ¿Qué es el que no? ¿Dónde están los provocadores? ¿Dónde están los provocadores? ¿Dónde están los refuerzos del Espíritu? ¿Dónde están los que están provocando y oye? Oye, estoy diciendo que no queremos discernir los Espíritus. Hay gente a lado suyo que no puede levantar las manos. Te toca discernir en esta obra. Te toca invocar el Espíritu de Dios para que nos muestran la necesidad. De que estás acercando a la lado de un año. A la vida trata la gloria del rey que vive. Y reina con los niños de los niños. ¡Abre tu voz! 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 Yo quiero que le di técnico de la vida, no me hagas a la iglesia, que se vea todo, y hay gente que necesita una prevención ilícita. Si algo nos durea, Satanás es como nación. ¿Qué fue que la mascarilla no se le llamaba a Dios? ¿Qué fue que el código te deja la mano de Dios? ¿Qué es lo que te impide la gloria de Dios? ¿Qué es lo que te impide la gloria de Dios? Alabia Dios, porque si es que no puedes la mano de que el mensaje. Por favor de Dios, sube todo el auxilio. Sube todo el auxilio. Sube todo el auxilio. Y el código te baila, y el espíritu ministro de mi vida. Y hay familias aquí, hay familias aquí que Satanás me vino a permitir. ¡Esta que yo! ¡Ey! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, venga Venga, venga, venga Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, 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 v nunca olvides que el privado es de Dios nunca olvides que el privado hay un espíritu de desánimo hay una guerra espiritual tiene una guerra en tu mente hay un infierno que te visita y te dice quédate en tu casa llegará a cantar a la suica en la vida 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 vuelve a la nación hay un espíritu de desánimo contra tu casa contra tu chico y aceptar la discernimiento vende siguiente que te deserruda cierra la puerta siéntale la puerta vende siguiente vende siguiente que te deserruda y vuelve a la muerte como dicen vende siguiente vende siguiente vende siguiente vende whatnot que hay cosas que no se permiten porque no agradan a Dios Dios está pidiendo discernimiento a su pueblo que empiezas a encontrar la que está abriendo de la puerta que tú sabes que no querías las cosas que le están diciendo que es el camino que tú sabes que empiezan a abundarte de la sede de la guerra Dios está abriendo yo conozco una iglesia de poder yo conozco una iglesia de autoria yo conozco una iglesia que pone y vuelve el mundo ahí vamos todo el día de hoy está iniciando ahí se rompan la cadena el Espíritu Santo 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 rompe cadenas libertadón caudido sanalas heridas Aleluya Aleluya acompáñame a la palabra Dios hermoso bendición el Espíritu Santo el Espíritu Santo la Guarda del Salmo el Papá la Guarda del Salmo el Palazzo el Señor gloria al Señor gloria al Señor Dios es muerto Dios es muerto Dios es muerto Dios es muerto Señor Dios es un privilegio hacer en su perfecta voluntad un beneficio Dios es muerto Dios no se va a olvidar de ti Dios no se va a olvidar de lo tuyo ocupa de todo lo que Dios que Dios se ocupa de tu necesidad Dios es muerto aleluya primera de Corintios capítulo 2 versículo 14 aleluya y llamó a nuestro hermano Maito y a nuestra hermana Ibi a varias personas que no están pero Dios es bueno que no te quieras reciban salud aleluya 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 que hoy como me tengo el deseo de liberar y adorar y adorar y adorar y adorar y que ahora me interesa a mí gente que suelte todo sufrir ahora que posites en la presencia del Señor olvídate de la cuchilla que llegaste llena de problemas suéltala suelta tu tristeza suelta tus angustias suelta tus africciones todo lo que no proviene de Dios y adorar lo que está ahí en esta hora entrégasela al Señor en esta noche porque Dios tiene cuidado de ti Dios tiene cuidado de ti aleluya segunda tercera de Corintios capítulo 2 versículo 14 a la vida que mis ojos me dan con que me traje los espejos pero leen la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y del Espíritu Santo pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locuras y no las puede entender porque qué porque se ha que discernir ¿cómo? ¿cómo? Padre que ahora te doy gracias por la oportunidad y el privilegio que me dan de poner tu palabra gracias Padre Santo aquí estoy ante tu presencia que mi boca hable lo que el Espíritu quiere que no hable y que el Espíritu Padre Santo revanguya nuestras vidas y que nunca olvidemos que toda la gloria y toda la honra es tuya Señor amén 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 si se va a sentar no se siente encima de la alabanza no se siente encima de la alabanza voy a visitar a ver a aquellos que adoran tu música no quiero que cumplir lo que Dios está haciendo ahí no quiero que cumplir lo que el Espíritu no quiero que Dios caminando ahí y oye el Señor eso es bueno de Dios y cuando hay y seguimiento de Espíritu que usted llega con necesidad y esa necesidad es ansiada dentro de la casa a través del Espíritu Factora y Sato ¿cuántos lo creen? ¿cuántos lo creen? ¿cuántos lo creen? ¿cuántos creen que Dios está parado? ¿quién? a tu favor, cuantos creen que Dios está trabajando cuantos creen que Dios está restaurando cuantos creen que Dios está sanando, cuantos creen que Dios está libertando alguien puede discernir lo que el Espíritu quiere hacer en esta noche alguien, alguien, alguien se puede dar cuenta que el Espíritu de Dios te quiere visitar que el Espíritu de Dios te quiere sanar que el Espíritu de Dios te quiere ir al mar, que el Espíritu de Dios te quiere restaurar alguien se puede dar cuenta de Dios y a Dios Dios es muerto mientras preparaba este mensaje recordaba mi tiempo de adolescencia cuando las hormonas estaban andando a envolotadas y cuando nosotros tenemos este edad de 12 años hasta el 18 creemos que todos lo sabemos y pensamos que todo lo que decimos tiene la razón y que todo lo que se de nuestra boca tiene que operar tal cual nosotros lo decimos y yo recuerdo cuando era joven que tenía diversas amistades y cuando llegaba a mi casa escuchaba a mi mamá caladarme lo que le llamaban el sexto sentido el sexto, nosotros teníamos cinco sentidos pero ese sexto sentido es que tiene la mamá y que dice esa amistad no me gusta ese novio no me gusta esa salida y usted empieza a protestar y no es alta que tiene discernimiento de espíritu que se puede dar cuenta que cada palabra que salía de la boca de nuestras madres era de haberle discernimiento porque ella podía ver lo que nosotros no vemos el discernimiento es poder discernir lo que es bueno lo que es malo es más, le voy a decir más es poder ver lo oscuro que hay detrás de las personas que nadie ve porque hay gente que parece pero no ve hay gente que vive de apariencia y son los dos ovejas destinas de lodo como digo que son y logró el apóstol Pablo y vienen a destruir la creencia pero es de ahora el espíritu de Dios y te mando la palabra de aportencia a la iglesia a ser mandada una iglesia con discernimiento de espíritu a ser mandada a la iglesia que pueda ver más allá de lo que tú somos de misericordia tenemos unos minutos en este asunto porque el pastor hablaba de conquistar el espíritu el domingo pasado y es difícil el pastor acabar a discernir si no hay espíritu y el espíritu proviene a través de la búsqueda de Dios y conocer la verdad de la palabra cuando yo veía y veía que hay demasiada de mucha gente escribiendo lo que vengo tú lo que ven todos lo que ven en el Facebook lo que ven en un televisor lo que otros predican y voy a hacer una venta porque esta hora es que había un hombre que escribió muchos libros y dice el pastor que un día fue a entregar el carro a su hijo y cuando iba de camino iba y dijo que había una venta de colchas en un lugar él dice que se paró porque su esposo llevaba tiempo pidiéndole una colcha y el dijo me voy a parar que está hecha mano grande y cuando se paró la primera colcha que le presentaron había una colcha con muchos escampados de diferentes colores de flores de rayas y dijo que colcha más fea pero entonces se hubo presentado con muchos libros cuando fue a buscar el dinero para pagar y regresó mucho le dijo y señor porque hay tantos libros había libros católicos libros de testigos de Dios libros de todas las religiones y cuando le enseñó la colcha le dijo si está en el Evangelio ¡Jajaj! 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 Se diera cuenta que nuestro adversario vino a matar, destruir, hurtar, mentir, engañar a la iglesia, meterse con su iglesia. Una de las problemáticas más grandes que hay dentro de la casa de Dios es que la iglesia es totalmente similar al mundo. ¡Jajaj! 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 ¡Jale sigue sigue! ¡Jajaj! 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 ¡Jajaja! He's on fire. A los que decimos la verdad, nos llaman fanáticos. A los que hablamos la verdad, nos llaman religiosos. ¿Saben por qué? Porque nos estamos entiendiendo. Porque tenemos pocos amigos. Porque no todo el mundo se va a alinear al espíritu. La carne y el espíritu son como la luz y la tiniebla. Los dos no mezclan, o eres el autor no puede ser, o no intermitente. Hay que volver a la verdad de la palabra. Hay que volver a discernir los amigos con los que... ¡Dios mío! Hay amigos que llegan a tu vida, que en vez de empujar de gloria, te recroceran ese riterio. Quien te saca del camino de Dios, no es un buen amigo. Acá, yo no me estás entiendiendo, tengo que hablar chino de mi cosa. Quien te habla más de tu hermano, no es un buen amigo. Quien te dejó de te conocer en la casa de Dios, no es un buen amigo. No me sentiste en los tiempos, no estaba lleno de espíritu. Estaba lleno de lo que tú creías, de distracciones. El espíritu está buscando a gente que te acabe. ¡Aleluya! ¡Aleluya! No voy a aprender a la vida. ¡Vamos! ¡Por que no me salga la culpa! ¡Pero el espíritu que mi sufraba, mi vida! No empieza del 2022 como del 2021. Como en la suera del mar. ¡Ay Dios mío! ¡Eh! 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 ¡Dios mío! ¡Eh! No detectaste las sueltas pequeñas, no empezamos a traitar, no entramos a lo que esté en tu espíritu ahí, no la detectaste, no detectaste la patina espiritual, no la detectaste cuando antes oramos una hora, ahora diez minutos, cuando antes subías de madrugada, ahora no tienes tiempo, ni tampoco lo haces en tu casa, cuando antes leías de madrugada, ahora no te ves el libro, ¡Ajá! Nosotros vivimos en el tiempo crono, en el tiempo caído, era pastora, el crono se ajusta a nosotros, pero el caído se lleva desde arriba, nosotros damos, perdóname, somos peregrinos extranjeros, estamos aquí, bajo una encomienda del espíritu. ¡Ajá! 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 Hay la mitad de que tiene que poner el vestido! ¡Hay la mitad de que hay que poner el encantado! ¡La gente quiere concl Thankserse con todo el mundo! A ver, cómo digo eso, para que no se ponga medio, Tú eres buen pastor porque todo el mundo me habla. Tú eres buen pastor cuando la gente le incomoda lo que sale de tu boca porque profiere de Dios. Yo no estoy a cogerte aquí para que vayas brincando. Yo estoy a cogerte aquí para que salga de la ruina. Y cuando llegues a tu casa que no te encuentras con Dios. Y empieces a repubinar la sagrada refritura. Y empieces a entregarte a Dios lo que te haza. ¿Cómo se va a mover Dios sin quien se? Ven que esto no es el que toque ni el que cante. Porque si tú te mueres por lo que toca y canta, me da una emoción. Es que tú vienes desde tu casa preparado para un asunto. Desde cuantos los demonios no reconocen al lugar que llegan. Antes no se podía recibir por cambiar el sentimiento. Los enfermos ya no se sanan. ¿Saben por qué? Porque estamos muy acomodados. La iglesia se parece al mundo. Hablamos como el mundo. Antes, la palabra de Dios de la iglesia. Ahora hay que acariciarles para que los jóvenes que no hablan de la verdad. Hay gente que está esperando que tú le odias la verdad de la palabra. Para proceder al arrepentimiento. Hay gente que quiere que... Si este es para que se caen con los latos, ¡qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Buenos días. Preparamos que para irlo así. Y mucho le decían, señor, porque es que tienen una cosa conmigo. Yo no soy muy... Muy... Me lo agradezco de mucha gente porque yo no callo la verdad. ¿Qué? ¿Qué bueno? ¿Qué bueno? ¿Qué bueno? ¿Qué bueno? ¿Qué bueno? ¿Qué bueno? es porque buscas a Dios que inclinaba la soledad. ¿Pero a qué cielo va? El cielo es un crematorio, un purgatorio, que todo va para el cielo. Vivimos en una generación que todo el mundo se muere y ya nadie va muriendo, todo el mundo va a vivir para el cielo. ¿No hay discernimiento? ¿Qué? ¡Bajamos! Nos casamos sin preguntarle a Dios y ser una pareja y después de divorciar y dejar a Dios. Ajá. Se ponen a tener hijos y después que tienen los hijos lo borrecen los hijos y dejar a Dios. Llenas con el trabajo que dicen que soy Dios y después que te mueran el trabajo lo tomen en el lugar donde arrojas a Dios. ¡Ay, Dios mío! Mira, hermano, a mí es serena de... Dios sabe. A mí me pone mal. ¿Qué? No muevo, díganla, por favor. Estuve en la vida de alguien. ¡Ay, Dios mío! Ay, ella estaba bien cansada. La veo en la ventana y estaba bien cansada. ¡A mí! ¡Vamos! ¡Bajamos! ¡Bajamos! Entonces, ¿dónde estáis? 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 ¡A mí ayúdala! ¡Ay, Dios mío! vamos a ver si no hay discernimiento Dios mío te metes a cuanto recomeco hoy y después llegas a la iglesia turbada y confundida lo pregunta a Dios si puedo ir o no puedo ir tomo decisiones porque yo creo que Dios vaya a mi carne al panito porque no es de Dios no es de Dios y donde no está Dios no se visita no será el privado no se visita Dios mío vamos vamos que se calle el diablo vamos pero esta iglesia no es igual ni es mejor que ninguna y si no es mejor que ninguna pero no viene para ir para el cielo para vacilar que quedara en el mundo aquí las cosas de Dios se venían así es que empezar a regalar aunque sea en contra de la corriente pero hay que discernir que aquí hay matrimonio que se está consumiendo porque no hay oración que los hijos se te saquen de las manos porque no hay discernimiento que están tomando todas las decisiones porque no han consultado con Dios Dios mío Dios mío un poco de levadura un poco de levadura si los cambios que están haciendo no te acercan a Dios es que Dios no es así explícame cómo es explíqueme cómo es Dios a mí nadie a mí nadie me educó yo me educé de rodillas y lo que no entendía nadie me lo explicó de rodillas lo busqué y lo que no sabía nadie me dio clase que es de rodillas por eso aquellos que todavía nos mantenemos en la vida de la escuela que sabemos que la lesión es efectiva que el ayuno rompe cadenas que la lectura de la palabra nos dirige no podemos cambiar no podemos cambiar no podemos cambiar el fundamento que nos dio resaltado cuando usted quiere un consejo habla la mente no, eso no me lo hace no se lo pregunto a Rinchela a fulano porque fulano le va a decir lo que no quiere escuchar por eso usted ve gente que usa este caute cuando anda en el Espíritu pero cuando lo ve chidiando te empiezan a buscar y la falta de ir seguiendo nos hace acercarnos a todos y amar a todos amigos y hay gente que se constituye enemigo de Dios porque quien aborrece la palabra ay oí como que este está medio sigue no se preocupen gracias Marisa gracias sigue gracias 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 a ti si te hemos acercado gracias 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 porque hay gente que está y ranta que te ranta que te ranta que te ranta porque quieres que estén dado tu condición no la condición que no se agunda la palabra no se puede entender tenemos que empezar a desarrollar la palabra en nuestra vida tú quieres ver cómo se camina en el Señor lee la palabra tú quieres caminar correctamente como Dios anda lee la palabra pero perdóneme si por el Señor no va para ningún lado a aquel gente que no ora ni el minuto y quieres ver la gloria que Dios manifestaba en su vida quieres ver la restauración quieres ver la liberación pero no busca a Dios quien la pueda ser hallado hay mucho también siento una gran preocupación con lo que estamos viendo y no por la iglesia por los ministros que se están acomodando vamos 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 yo no soy la más alta ni quiero ser porque mi perfección la voy a tener en el cielo mientras mientras está aquí la pena tengo que tener un alijón que me abofetee para reconocer que soy totalmente dependiente de Dios no yo no quiero que se vaya que esté ahí que me abofetee que me atormente que esté ahí pero estoy aquí pero perdóneme iglesia que tome la iglesia dése una vuelta con la iglesia a ver si hay jóvenes si el joven de este tiempo puede discernir los tiempos ay Dios mío se supone que la pandemia tomó las puertas de tu casa y era para que buscara pagarlos porque son señales desde Cristo yo me pregunto que usted está esperando si todas las señales ya están cumplidas y usted no pertenece usted no pertenece usted no lo va acomodado a que el álbum que viene que no es un viaje el álbum que viene y así es lo grave para todos los años y la vida de ese álbum que viene a ser ahora y usted no está preparado sonido con un apiado escuchando el sonido de ese álbum que viene saca vamos le voy a dar un consejo a los que están retenidos y apartados vamos el cojiste es la peor temporada para abandonar a Dios venciendo la presencia de Dios sigue le dando el cojiste pero es temporada porque estamos en el tiempo del fin Cristo viene el fin se acepta preparándose una plataforma para una nueva religión una sola religión un nuevo orden mundial y tú cuando queréis ser humano Dios mío Dios mío Dios mío no le baje no le baje y esto no es para los que están apartadas nada más que hay gente que son cristianas que están haciendo apartadas de Dios que no dejan de venir a la iglesia pero es un corazón que no le aparte a la iglesia de Dios por eso que abren las ventanas de las puertas abren las puertas de la iglesia y se van cuando se les diga la verdad y conocer la verdad y la verdad que a la iglesia yo hablaba con el pastor de él hace un tiempo en esta ley que no me deja vestir y me dijo que era verdad pastor ya yo no sé que van a hacer se les hace de todo se les presenta la palabra esta es mi mejor temporada y todo el mundo es la mejor temporada y la casa cayendo y todo el mundo en la mejor temporada y nadie se la cuenta que el corrido de la trompeta está transitado a escucharse Cristo díete yo no sé cómo hay gente que no tiene de voz cuando yo creí que bendito le diré Señor me sujeto a tu perfecta voluntad pero si algo yo quiero es salvarte que yo pueda escuchar el sonido de la trompeta que yo pueda discernir los tiempos que están movimientos y no hay compromiso con el Señor yo me fui al cuarto de allá y cuando estoy en el río del Señor voy a contar este mensaje no hay un deseo de ayudar o mal un deseo de dolor y yo decía ¿qué le pasa al pueblo de Dios? ¿cuándo fue que nos despidamos la verdad de estas palabras? ¿cuándo fue que nos acomodamos tanto que nos ha un mismo a la verdad que no a la barra que se pida Dios que no se pide que llegara a la iglesia que no llegara cuando Salomón fue a pedirse a mi un día le pidió a Dios mi sentimiento para poder guiar al pueblo y le dijo yo no voy a entrar aquí al papagayo porque tengo un llamado yo sé que quien soy hijo yo soy hijo que no me conforme el corazón de Dios él no sabía yo soy hijo de guerrero yo soy hijo de ese bañete pero espérate yo quiero una dirección de arriba que cuando yo me trepe allá arriba mi sentimiento esté sobre mí para poder saber la verdad de los tiernos como no me están entendiendo hay gente que quiere liderar chiquicernizamiento para que la gente diga mi hermano yo les decía los otros días yo no tengo nada que demostrarle a nadie ya después de 23 años que la gente crea lo que quiera creer que la gente piense lo que quiera pensar yo no necesito el aplauso de nadie yo no necesito que los hombres me hablaban yo necesito haber sido efectivo a la hora de predicar la palabra que le vivió casarla la mitad de la misma ay vele eso fulano me pide viste que me pide no vengan a nadie que importa es que fulano es famoso que importa ay 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 hey hey yo no me voy a callar yo no me voy a callar tu mirada Y eso estaba en elante hacía cuando empezamos el Evangelio. Y queríamos cuando empezamos el ministerio. Que queríamos que todos los huichos supieran de nosotros. Y nos sentamos a todos los reconocidos, ¿verdad? Y era una emoción. Es Amén. Es Ayuso. Ayuso, el reconocido internacional. Es Ayuso. Ayuso. Ayuso, ¿por qué? Ayuso. Ayuso. Ayuso, él es Ayuso. Ayuso. Siéntate al lado de Ayuso. Que ahí con Ayuso. Mi hermano Ayuso. Y después así somos. Porque yo no me quiero practicado cuando empezamos. Vamos a tirarme una fotito. Y súbela al tuyo que es más famoso. Y dame la foto. Y dame la foto. Y lo ponemos públicos para compartirlo. Súbela. Y cuando leo a mi página, mi hermano y amigo Ayuso nunca ha tenido una conversación de 20 minutos con él. Dios mío. Ay, ay, ay. Ay, ay. Por eso es que yo no caigo bien. ¿Qué impide? El evangelista más. Es mucho. Con mucho. Sí. Con mucho evangelista y en el video. Pero mucho bien. Ellos son menos menos. Es uno. Ajá, aquí. Aquí. Ven, ven. Ven acá. ¿Dónde te? Pregúntate. ¿Dónde te siento? Al lado de él. Ay, Dios mío. Y cada vez que se mueve la cámara de la iglesia. Usted sí. Eje. Para que lo vean. Él está con tu lado y su casa. Y desde cuando no tiene relación con Dios. Vea, callo. Desde cuando no estima con Dios. Compártelo a mí. Para que la gente vea que somos amigos. Amigos de qué. Si desde cuando no eres amigo de Dios. A mí me hace falta ser conocida en el cielo. A mí me hace falta ser conocido en la tierra. A mí me hace falta que mi nombre es escrito en el libro de la vida. Yes. 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 Dios mío. No te salgas ahora del Facebook. Agarra eso. Dios mío. Deja el farantuleo. Vas allá. Dios mío. Dios mío. Dios mío. ¿Qué me estás apoyando? ¿Qué me estás apoyando? ¿Qué me estás apoyando? ¿Qué sentimiento? Abrimos la puerta del mundo que no pedimos permiso para él. Y cuando llegan a todo el mundo brincando y dicen que están bien? ¡Ay, Dios mío! Le aseguro que los próximos días vienen a la mañana. ¡Ay, Dios mío! Sí, porque Dios está cuando la silla muera. Y si no se mueve el pelo, ¡ay, el punto es como, pero el punto es como bueno! Porque Dios quería trabajar tú o tú. Dios quería esquivar contigo. Hay días que no pueden haber trinco, que tienen que estar tu oído preso a escuchar lo que el Espíritu de Dios quiere hablarte. La gente no quiere escuchar la voz de Dios. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Dios mío. Se meterán a la manada. Como ellos, pero se no derrotarse. Engañando al pueblo. ¿Y quién va a hablar? ¿Y quién va a hablar la verdad? Si Cristo diría que le hagan. Yo no te quiero ahí para que tú me tengas apoyado. Yo no te quiero ahí para que tú me acelere. Yo quiero llevarte al cielo. Yo quiero que lo que yo te hable cuando te encuentres. El doctor dijo algo de la semana pasada y la ando para el gobierno. Adiós. ¿Sabes qué? Que en justo minuto se tendrán que parar frente al tribunal de Cristo. Dios mío. Antes de que seas desechado de un tierno, te vas a tener preparado. Y Dios te va a recordar. ¿Qué dios hoy? A nueve gracias. Que el nueve de enero, tu pastora que habló, que había que volver a mis sentimientos. Que el nueve de enero Dios te habló y me dijo que hay que volver a la oración. Que el nueve de enero Dios te habló y me dijo que hay que volver a la palabra. Que el nueve de enero Dios te habló y me dijo que hay que volver a la oración. Y yo le digo que hay que volver a la oración. Dios mío. Dile, hermano. Yo tengo un mal. Yo grande y bien fuerte. Y es que cuando yo en algún lugar las propiciadas son de bendición. Yo cierro los ojos para que se lo aboraba. ¿También? ¿También? Porque uno necesita profecías y en el de la oración. ¿También? Porque si a donde quiera te vas, te vas a tomar bien. Que lo que Dios tiene contigo es que tú sabes. Sí, bebé. Si a mí algo me gusta de Tamara. Es que ella me pide. Y ella cuando va a los cuerpos, se sienta. Se sienta súper atrás. Y yo le digo, va para el frente no porque quiero protagonismo, sino porque hay que ir a la cantera. Porque la gente no está tomando nada. Y no puede concentrarse. Porque la gente se acuerda de la novela, de aquel que no vino, de aquel que no fui al frente a la cantera de la cantera. La iglesia no dijo, yo sé que eres mi papá, pero yo creo que seguro que este asunto es conmigo. Que yo no pegue de tanto. Que no me van a dar lo que era de mi papá, sino que yo me lo gané. ¿Qué es mi Dios? ¿Quién me escogió? ¿Quién me lo imprimió? Señor, yo no me lo imprimiento. Pensaba un día, pero te dio discernimiento para guiar a este pueblo. Hermanos, perdónenme. El apóstol Pablo dijo en Corintios que no se puede discernir como usted habla en la cantera. No lo digo no. Lo dice la Biblia. No se puede discernir. Sin usted no hay espíritu. Dios mío. Qué clases. Qué clases. Es un parámetro. Tenemos que ser juntos con la palabra, no con los hombres. Oye, a veces de justicia está mal. A lo que los hombres quieran pensar. Les voy a decir a la iglesia. El espíritu me administraba aquí en el día y me dice. La iglesia se ha acomodado a una mejor temporada. No te pierdes de la iglesia. No te pierdes de la iglesia. van a crecer la pata, me quedo en este año va a ser de nuevo, aplausos, muy bien, me quedaron con el que se usó de mi vida, pero la realidad es que mientras más cerca estén en nuestra dirección, más duro se va a poner este asunto, creo, eso dice mi línea, no sé si por qué no me salí de ella, cuando vio el video, yo ahí como leo, pero la realidad es que estás confundido porque no estás negrito, ahora te pregunto, ¿quién te está cruzando a los oídos? ¿Quién te está diciendo que no querés hacer? ¿Estás caminando porque te has dado a otro caminado? Porque Dios te dijo así se camina, pregunto a ver, antes de la caída viene el alquivete del espíritu, y a veces el alquivete del espíritu no nos permite escuchar la voz de Dios, cuando lo oímos no estás picado escuchar la voz de Dios, y vienen decisiones en ropa, la gente empieza a tomar decisiones en contra de la voluntad de Dios, y le decían, no pierdo la regla, este 20-22 no le voy a mamar la palabra, este 20-22 no le voy a acomodar a tu pensamiento, te vas a tener que acomodar a la palabra, este 20-22 no le voy a mamar, que Cristo viene, es que nuestra dirección se acerca, no me digas que le va a ver, porque si le vamos, no estás mirando de mío, estás mirando de lo que yo quiero, y Dios quiere ver que te hable. Mi orgulho, mi orgulho de ti. Mi orgulho, mi orgulho de ti. Gracias mucho. Gracias. Gracias, Nayo. Gracias, Nayo. Conocí la verdad y la verdad que hizo libre. Conocí la verdad y la verdad que hizo libre. Conocí esa verdad y esa verdad que hizo libre. No me puedo acomodar a lo que tú quieras que yo te diga. No me obligues a caminar como tu vida. No me obligues a pensar como tu fuerza. Necesitamos volver a tener el pensamiento de Dios. Necesitamos volver a hablar lenguaje de fe. Necesitamos volver a dar lloría. Camara, camara, este año lo digo tú mismo. Sacúdete porque si algo quieres que es atrevida, te dicen así, dice Jehová. Pero Dios le está buscando gente atrevida que no le pide a la palabra, que no se acomode por el lugar que te pide, que pueda decir así, dice Jehová. Sin quitarle y sin cargarle esta palabra. ¿Desde cuándo no te tiras una gama? ¿Desde cuándo no subes a una vigilia? ¿Desde cuándo no subes a una vigilia? ¿O no te levantas de madrugada en tu casa? ¿Desde cuándo caminamos por lo que me echamos? ¿Desde que salió el postreo? Yo pienso, ya hasta que yo te hice. Yo creo que cuando haciéndolo está mal. ¿Desde cuándo no subes a una vigilia? ¿Desde cuándo no subes a una vigilia? ¿Desde cuándo caminamos por lo que me echamos? ¿Desde cuándo no subes a una vigilia?